Bueno, al inicio hablamos de los incrementos, Oscar Lara está aquí con nosotros, el presidente de la Canaco en Veracruz. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de todo. Pues este, al mal tiempo buena cara, ¿no? Ya que nos queda. Seguir trabajando, seguir insistiendo para pues tratar de tomarle el paso a esta situación. El aumento en el peaje. Bueno, este, realmente, digo, los tres aumentos anunciados, el del combustible, el del peaje y el retiro del subsidio a la energía eléctrica, este, pegan. Sí, directamente, son, pegan directamente a la actividad económica de todos los giros, de todos los giros. Pero, digo, el peaje ya como que ese es lo que sigue de lo absurdo, ¿no? O sea, tenemos unas carreteras pésimas, carísimas, carisísimas, y este, y pues sigue como que la caja chica, ¿no? Se sigue haciendo la caja grande, incrementando en el peor momento el costo del transporte, de mercancías y... ¿Esto de qué habla? Evidentemente de una crisis, ok, pero habla de una mala administración, una mala planeación en las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro. No, mira, este, definitivamente, digo, hay una disminución considerable en la recaudación. Y bueno, pues, este, obviamente que supongo los asesores, tanto del Secretario de Hacienda como del presidente, pues yo creo que se optan por la fácil, ¿no? Lejos de hacer lo que hacemos todo mundo en México, todas las empresas en México, de buscar alternativas, cómo incrementar la recaudación, pues nos vamos por lo más sencillo y lo que impacta directamente y de manera diaria, o sea, ni siquiera a corto plazo, estos incrementos son para ayer. Y es donde ellos tienen esta posibilidad de incrementar, si no, si la tuvieran en los impuestos ya nos estarían cobrando otros, ¿no? Así es, sí, los impuestos tendrían que pasar al Congreso, a los Congresos, y bueno, pues lleva un procedimiento. Sin embargo, este, yo, yo como representante del Comercio Organizado, considero que existen muchos, pero muchos mecanismos a mano del Gobierno Federal para poder subsanar esta baja en la recaudación de impuestos y no seguir impactando o acelerando el proceso de crisis. Mira, tenemos ya tres trimestres en una franca recesión, franca. El Producto Interno Bruto, pues ya andamos en menos del 7%. Este, con estos tres incrementos que aunque retiran el subsidio, porque esa es la palabra técnica. Tenemos que pagar. Así es, entonces, este, digo, impactan e inciden directamente en la actividad económica del país. Es decir, a ustedes, por ejemplo, ¿cómo les ha ido? Si antes ganaban 100 pesos, o si antes ingresaban 100 pesos, ¿hoy cuánto pueden estar ingresando en estos tres meses? Claro, a ver si con esto puedo responder tu pregunta. Mira, el ejercicio 2009, particularmente para la zona conurbada y para el comercio organizado, ha sido muy difícil. Es decir, somos de las pocas entidades que no ha existido cierres masivos de establecimientos y despidos masivos de personal. Hemos hecho ahí un gran esfuerzo. Sin embargo, hoy todos los comerciantes y prestadores de servicio están subsistiendo de los ahorros de años, de las utilidades de años. ¿Sí? Este, el decremento que tenemos... Es decir, que se están comiendo los guardados. Claro. Entonces, yo no me atrevería a hablar de cuánto estás teniendo de utilidad en el ejercicio 2009. Porque tenemos un decremento importante. Pero en porcentajes, ¿cuánto se habrá disminuido? Déjanos ir a una pausa, por favor, hasta que nos vean la guillotina y regresamos en un instante. El tiempo, el tiempo marca la pauta de los acontecimientos.